Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder estudiar cómodamente y para poder hacer tus trabajos de clase en cualquier lugar. Te vamos a enseñar los 9 mejores portátiles para estudiantes de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Teclast F15. Comenzamos fuerte con uno de los modelos más vendidos de todo Amazon, un extraordinario y práctico portátil con el que gracias a su alta capacidad de memoria y a su pantalla de 14,1 pulgadas Full HD, podrás hacer todo tipo de trabajos y estudios sin ningún problema. Es un modelo que cuenta con un procesador quad core de 4 núcleos, ideal para un mayor procesamiento de datos, viene con el sistema operativo Windows 10 instalado para que no tengas que hacerlo tú, e incluye una tarjeta gráfica de alto rendimiento para que tengas la potencia suficiente para hacer videollamadas o trabajos con tecnologías 3D. En cuanto a su peso y su diseño, debes saber que este portátil es ultra fino y ligero, siendo así ideal para llevarlo a clase o a la biblioteca, permitiéndote usarlo en cualquier lugar, cómodamente y sin cansarte demasiado. Por si fuera poco, dispone de un disco duro sólido de 256 GB, donde podrás guardar todos tus trabajos además de multitud de películas o series para que puedas ver mientras vas a clase. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, el Lenovo Ideal Pack 3. Continuamos con el ordenador portátil mejor valorado de todo Amazon, el modelo que todo el mundo quiere y un aparato que, si te lo puedes permitir, te facilitará en gran medida tus estudios y tu educación. Estamos hablando de un portátil con pantalla Full HD de 15,6 pulgadas que tiene una amplia capacidad, tanto de almacenamiento como de memoria, de tal manera que podrás usarlo para múltiples aplicaciones relacionadas con tus estudios. Si nos fijamos en sus características más técnicas, debemos destacar que cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 3500U, el cual es uno de los más potentes del mercado para portátiles, con una tarjeta gráfica AMD Radeon Vega 8, y con un disco duro SSD de 512 GB, el doble de almacenamiento que el anterior modelo. Además, viene con el Windows 10 preinstalado, el sistema operativo que mejor funciona, que es más funcional y más eficiente. Pero este ordenador no solo destaca por las características que ya te hemos mencionado, también lo hace por su óptima memoria RAM, la cual suele superar por mucho las expectativas de quienes lo han comprado, por venir con diversas funciones y aplicaciones, geniales para realizar cualquier actividad, sea de trabajo o entretenimiento y sobre todo por su batería de larga duración, pues con una carga podrás usarlo una gran cantidad de horas sin que se te apague, lo que te permitirá usarlo en cualquier lugar durante mucho rato. Por si fuera poco, si eres una persona que le da un poco de miedo, que le puedan hackear el portátil y espiarle por la cámara, ya puedes olvidarte de ello, pues viene equipado con un obturador para que puedas poner en la webcam del portátil cuando hayas acabado de hacer tus videollamadas y así no te puedan ver desde el otro lado. Sencillamente, un portátil que impresiona por su calidad. El número 3, el Brixton Flex Pro. En los últimos años, se han puesto muy de moda los portátiles que se pueden usar como tablets gracias a que sus pantallas son táctiles y a que sus teclados se pueden retirar cómodamente. Pues bien, si buscas un modelo de este estilo, debemos decirte que este es uno de los mejores que encontrarás en relación calidad-precio. Como lo oyes. Se trata de un ordenador portátil con una pantalla táctil de 11,6 pulgadas, con un excelente sistema operativo y con un procesador de alta capacidad que te permitirá hacer cualquier trabajo o estar estudiando durante largas horas sin inconvenientes. Ha sido diseñado para ser lo más portátil posible, cosa que notarás en cuanto lo cojas, ya que es ultra fino y muy ligero, tiene una batería de larga duración para que no te sea necesario llevar el cargador a todos lados y podrás rotar su pantalla a los 360 grados, lo que te permitirá usarla en todo momento, incluso dibujar o colocarla de tal manera que puedas ver una peli sin que tengas que estar sujetando el portátil. Además, su precio es bastante competitivo, por lo que merece bastante la pena. Vaya ganga. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el HP 15S FQ2040. Desde hace muchos años, una de las marcas líderes en el sector de los ordenadores domésticos ha sido HP, debido a que sus productos siempre han sido excelentes y han tenido precios bastante competitivos, cosa que comprobarás si te compras el modelo que te vamos a enseñar a continuación. Por un coste bastante reducido para todas las funcionalidades que te ofrece, podrás llevarte a casa un excelente ordenador portátil de tamaño compacto, con una pantalla de 15,6 pulgadas, un poderoso procesador y una memoria RAM más que suficiente para hacer cualquier trabajo de la universidad que te puedan pedir, incluso de diseño gráfico. Todos estos componentes, juntos, proporcionan una increíble velocidad, capacidad de almacenamiento y en general, un muy buen funcionamiento. Su diseño es único y ligero para que puedas llevarlo contigo a cualquier parte, posee una batería de larga duración y fiable rendimiento, genial para mantener tu capacidad de trabajo y su pantalla Full HD, te permitirá disfrutar de unas imágenes nítidas y unos maravillosos efectos visuales con más de 2 millones de píxeles, permitiéndote así disfrutar de una amplia gama de contenidos digitales. ¡Guau! El número 5, el Acer Chromebook 314. Cuando se habla de HP, no se puede evitar también hablar de Acer, pues es su claro competidor en el sector. En este caso, te vamos a mostrar un modelo de 14 pulgadas con un diseño muy elegante y cómodo, bastante ligero de transportar y optimizado para ofrecer una potente capacidad productiva a cualquier persona que lo esté usando. No utiliza el sistema operativo de Windows 10, como lo hacen la gran mayoría de portátiles, sino que usa el sistema operativo de Chrome, el cual es mucho mejor para los estudiantes, aunque para el resto de actividades a veces se queda un poco corto. Ofrece una muy buena iluminación que no daña para nada la vista, una increíble conectividad Wi-Fi con una tasa ínfima de fallos, un potente procesador Intel Celeron combinado con una amplia capacidad de memoria RAM que es perfecta para disfrutar de una mayor capacidad y velocidad en cada actividad. Una increíble ventaja que ofrece este maravilloso modelo, es su batería pues con una carga completa, gozará de una duración de hasta 12 horas y media. Un modelo de 10. El número 6, el Chuwi Hero Book Pro. Es el turno del portátil más barato y más vendido de esta lista, un modelo que a pesar de ser bastante económico, no tiene nada que envidiar a sus competidores de mayor gama debido a su buena calidad. Si nos fijamos en sus características más tecnológicas, cabe destacar que tiene un procesador Intel Celeron N4020 de 2,8 GHz, el cual es muy potente y te permitirá llevar a cabo cualquier actividad. Una tarjeta gráfica Intel Ultra HD Graphics 600 con la cual podrás ver vídeos en hasta 4K, 256 GB de disco duro, 8 GB de RAM DDR4 y un diseño increíblemente fino y ligero, pues su peso no llega ni al kilo y medio. En cuanto a su touchpad, este es bastante grande y admite una amplia gama de gestos táctiles para que pueda sacarle el mayor rendimiento a este aparato. Un artículo barato pero potente. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 7, el Asus Chromebook Z1400CN. Entramos en la recta final del vídeo para ver un ordenador portátil que no te dejará indiferente, pues es un modelo fabricado por la prestigiosa marca de ordenadores Asus, la cual se caracteriza por ofrecer artículos muy competitivos. En este caso, se trata de un increíble equipo que viene con un procesador Intel Celeron y 4 GB de RAM para que puedas gozar de la mayor potencia posible a un precio ridículamente bajo. Es bastante compacto y fácil de llevar, cuenta con una pantalla HD de 14 pulgadas, es un equipo bastante eficiente y de enorme capacidad de velocidad y almacenamiento, su sistema operativo de Chrome desarrollado por Google ofrece diversas y muy útiles funciones y aplicaciones, y lo mejor es que lleva a cabo copias de seguridad de manera periódica automáticamente, de tal manera que en caso de cualquier fallo o problema de conexión, no perderías tus datos. Tan solo deberías recuperarlos de la copia de seguridad y ya podrías continuar tu trabajo. Un modelo muy a tener en cuenta. El número 8, el Lenovo ThinkPad 15. Seguimos con otro modelo de la impresionante marca Lenovo, un ordenador portátil con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas que funciona excelentemente y está muy bien optimizado para su uso en escuelas y universidades. Es un modelo con una gran capacidad de velocidad y almacenamiento de datos, gracias a su potente procesador y capacidad de memoria RAM y disco duro, viene con el sistema operativo Windows 10 preinstalado, el cual permite mejorar notablemente las funciones del aparato, tiene un diseño bastante elegante y, claramente, la potencia con la que cuenta es espectacular. Esto lo consigue, como ya hemos mencionado, gracias a su procesador Intel Core i5-10210U, el cual es uno de los más potentes en su gama y permite gozar de una rapidísima velocidad, cosa que agradecerás mientras estés trabajando. El precio es bastante asequible a pesar de pertenecer a la marca Lenovo, viene con diferentes accesorios que te permitirán darle un uso más personalizado y dispone de un lector de huellas dactilares integrado para que tan solo tú puedas usar este ordenador portátil, aumentando encarecidamente la seguridad de tus datos. ¿A qué esperas para comprarlo? El número 9, el Huawei MateBook D14. Finalizamos esta lista con el modelo mejor valorado, más potente y más funcional, aunque también es el más caro. Se trata de un portátil ultrafino con pantalla de 14 pulgadas, que te sorprenderá en gran medida su enorme velocidad de procesamiento y su enorme capacidad de almacenamiento, pues con su Intel Core i5 y con sus 512 GB de disco duro sólido, es el mejor que te vamos a mostrar. Cuenta con 16 GB de RAM, una tarjeta gráfica Intel Ultra HD Graphics 620, pantalla tipo IPS, Windows 10 Home preinstalado, una batería que dura alrededor de 10 horas en pleno funcionamiento y un ventilador que le permite optimizar su flujo de aire y disipar de manera más eficiente el calor, lo que se traduce en un aparato mucho más rápido a la par que silencioso. Por si fuera poco, su cargador es uno de los más pequeños del mercado, lo que te permitirá llevarlo en tu bolsillo en todo momento, sin que te moleste demasiado para poder cargarlo en cualquier lugar. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un mejor modelo. Estos son los 9 mejores portátiles para estudiantes de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.